Es una sección del primer día, ya no sé, somos creativos, porque somos muy creativos y tenemos el recreo, somos mucho más que dos, está también Mechi y vamos a hablar de un tema urticante, me importa, mirá, te voy a decir algo Gaby, que no nos escuche Mechi, me interesa, me interesa, de los pies a la cabeza lo que tiene Mechi para contar de esto. Que no sea otra vez infidelidad, ayer mi marido se quedó preocupado, vio el título y me dijo, ¿hablaron de infidelidad? Le dice, sí, pero fue culpa de Debo, vos echamos la culpa a mí. No, no, a él le gusta cuando yo digo el título, me casé con mi amante, mi gran título. Eso es un gran título, me casé con mi amante. Eso es lo que tenía que haber dicho ayer, querida. Bueno, ya lo vamos a usar. Sí, ya lo vamos a usar. No, eso es lo peor que te, en tu caso te fue bien, pero perdés tu amante y pasás a tener un gato tirado en el living que no te toca más. Pero lo cambió por otro, cambió por otro amante. Los amantes funcionan hasta el día que te casás, después no te tocan más. ¿Todavía? ¿Te toca? Sí, vino duración. Escuchan, tienen razón. Hacer re poco que están, si no lo tocas, voy y lo agarro el pelo. Pero ese no es el tema. Quiero que me pongas el tema del recreo. El tema que traje para vos que estás en tu casa y para que nos ayudes y nos dejes mensajecito es, yo banco a las suegras. Sí. Tienen muy mala prensa, pero yo amo a las suegras porque yo lo que creo es que vos, tenés esa criatura, lo llevás al colegio, lo cuidás cuando tiene tos convulsa, lo ayudás con el colegio, lo ponés divino y viene una torranta y te lo lleva. ¿Cómo vas a estar a favor de tu nuera? Mira, hasta Jimena dice que sí. Dice que sí. Ella es suegra y Jimena también lo padece. Y hay que estar parada ahí, hay que ser suegra. No es horrible que te lo lleve una torranta, aunque no sea torranta. No, no, torranta en el sentido amoroso de la palabra, sí lo hay. Y además que las nueras no se dejan ayudar. ¿Qué dijo? Yo era una nuera súper amorosa. Mira, justo hay un libro que me viene a la cabeza, hay tanta cultura, de García Márquez, que era el amor en los tiempos del cólera. Bueno, ahí no te mataste tampoco, hemos conocido. No, no, pero que la nuera no quería comer berenjena porque lo único que cocinaba la suegra era la berenjena. Cuando se murió probó la berenjena y en la casa se murió berenjena de por vida. Bueno, ese es un nivel de conchudez importante. Pero no se oponen a veces porque sí, las nueras a la suegra. Como los chicos. Ya hay un viral, porque todo va contra las suegras. Hay un viral en el que la chica llama a la suegra y le dice, suegra, me dice cómo le gusta la sopita. ¿Por qué este...? Y le empieza a... Claro. Si quiero la sopa de mamá, aquí quiero la sopa de mamá. También se puede poner un poco la pila. Bueno, pero pará, ahí es la culpa del hombre que viene y te compara todo con lo que hizo la mamá. Bueno, listo, anda a vivir con tu mamá, nos vemos los fines de semana. Tu mamá no te puede dar lo que te doy yo. Estoy libre. ¿No? Después de compaderme con tu mamá. ¿Me echa y le cocinan tangada o no? Obvio, con ese cuerpo. Ya fue una cosa. Tampo aguja y tanga y te pones a batir los huevos. Sí, se la va a perder. Bueno, el ejemplo no fue muy bueno. ¿Puva ahora con los suegros ahora? No, tuve buenos suegros. En mi caso fue más intenso ex-suegro que suegra. Era un poquito más metido. No hablamos de suegros, también tienen mala prensa. No, no, también, obvio. Las suegras divinas en mi vida. Pero bueno, tuve un suegros intenso, no el actual. El actual lo queremos. Pero en la figura de la suegra, yo no quisiera tener a mi mamá. Ay, mira. Porque un soy mi cuñada, pero hay que bancársela. Por ejemplo, en qué, ejemplos de en qué es densa la suegra. Está muy claro quién es el nene y quién es la nena. Porque para mi marido, la suegra es divina. Ayer me dijo, tu mamá es una genia, no sé nada. Y yo veo que con el tema de cubrir a su nenito, está como, que Alejandro se abrigue a la mañana. Que habla a la nuera, ¿entendés? Le quema algo, chico. Sí que es verdad, la madre con el hijo. La madre con el hijo hay una conexión. Sí, es ahí. Sí, que por eso es... No, pero eso depende. Depende. No, no, no. Mi madre, no es porque sea mi madre, es divina, es una gran suegra. Es una mina de esas minas que está siempre para ayudar. En una época... ¿Tenés hermano varón? Tengo hermano varón, tengo hermana mujer. Y me acuerdo que, por ejemplo, había una época en la que... Viste que este país es cíclico y vivimos una de las tantas crisis económicas. Hoy mi cuñado es un mega grosso fabricante de muebles de cocina. Pero cuando conoció a mi hermana, empezaba con las sillas. Y cada tanto, alguien tenía que salir corriendo al banco para tapar los agujeros rojos. ¿Y quién era? Dianita, que salía corriendo a tapar los agujeros, porque era otra época, en una de las crisis tantas que tuvimos cíclicamente. Vos tuviste una suegra que te hizo la vida imposible. No vamos a decir quién. ¿Sabés qué? Pero te voy a confesar quién. No, te voy a decir quién ahora, porque si no tengo un montón de suegras. Tuve muchos novios. Todas divinas. Pero tuve una suegra que fue más conchu cuando me separé que cuando estaba con él. ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? Porque cuando me separo... Cuando me separo y voy. Cuando me separo de mi pareja más extensa, de 12 años... ¿12? Claro, yo me separo y me voy a vivir a Miami. Mi pareja, Luis Divino, médico hoy, estaba muy solo acá, porque él era de Comodoro, y estaba muy solo. ¿La mandaste al frente? Sí, la mandé por Martita. Las sogras están en Comodoro. Martita está ahí en Comodoro, una. Todas las madres de Luis es que están en el horno. De Comodoro. No, y qué pasaba. Luis estaba muy enganchado con mi familia porque estaba muy solo acá. La verdad es que mi familia fue una re familia para él. Inclusive, separados. Me fui a vivir a Miami y el tipo el día de la madre lo pasó con mi vieja. Lindo el libro. Yo no le pedí, le dije, Luis anda a pasarlo con Diana. ¿Qué te hacía tu suegría? No, nada, pero no contaba con que seguíamos teniendo buena relación con Luis. Y Luis era un santo que me contaba. Y se ve que no me quería tanto en el fondo. No me hizo la vida imposible en el día a día, porque vivía conmigo y además estaba acá en Capital, lo cuidábamos más que a nosotros mismos. Pero cuando nos separamos, un mostró la hilacha. Bueno, vamos a hablar de suegras, algunas suegras buenas y otras no tanto. Y cada uno decide a ver si está a favor o en favor de esta suegra. Y vos en tu casa también. Vos las conoces a todas las que te vamos a nombrar. Así que toma parte y decí quién. Por ejemplo, la primera, ella se llamaba porque mandamos un saludito. Dios la llevó de las patas para arriba. Bueno, tenía 102 años, chicos. No, está bien. No fue la pelitud de la vida. Ya estaba bien. Era un magiclí. Mejor que haya sido buena. Era un magiclí. No, tenía 102 años. Bueno, era Tita Soldán. No, perdóname una rompebola con todo el respeto. Encima duró 102. Es el magiclí. No, pero bueno, le mandamos un besito igual a Tita. Pero, ¿qué pasó ahí? Porque Soldán... Vivía con él. Bueno, se va a vivir. Silvia va a vivir a la casa. Tienen el bebé. Y ella, Silvia, hasta el día de hoy, sigue perdidamente enamorada de Soldán. Pero dice que Tita le hizo la vida imposible. Pero es verdad. Que le hizo, bueno, trabajos. Que le dio a tomar té de distintos yuyos. A mí no lo sabía. Sí, sí, sí. Parece que... Yo sé que la pasó mal. Y lo que pasa es que él... Y acá le doy un poco la derecha a Mechi. También depende del hijo. No. Acá el que le daba el espacio a Tita era el hijo. Tienen que ubicar el hijo. Es un poco fuerte. Claro. Los hijos mamengos. Los hijos que no largan la teta hasta que se mueren. ¿Viste que es así? Y pareció que es 102 años. 102 años. Bueno, pero ¿qué pasó para que Silvia termine...? ¿Cómo habrá sido la relación que Silvia se fue de ahí? Podríamos haber elegido una foto a Silvia un poco más pobrecita. No, pero está bien. Sí, Silvia. Ahora si Tita no hubiese existido, ¿vos qué opinás? ¿Hubiesen seguido juntos? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que le arruinó la vida a la pobre Silvia. Silvia de ahí termina al poco tiempo acostándose con ocho jugadores de fútbol. Mirá la mala sangre que llevaba. No, con la mala sangre necesitó tanto para pagar ese juego. Vos decís, con el respeto y el cariño que le tengo a Silvia, vos decís que eso fue producto de... Yo creo que sí. Pero la historia la contó ella y está re blanqueada por ella. Yo tengo la versión Flaco Pazet. Él vio todo y siempre las vio pasar. Dale, Flaco. Pero más allá del Flaco que contaba su historia muy, muy graciosamente, esto lo ha contado Silvia. Pero vos decís que a raíz de todo lo mal que la pasó con Silvia, fue como un grito de desahogo. Me parece que cuando vos cometés cualquier cosa porque te vas dolida, porque te abandonaron... Lo quiso castigar, decís vos. Mirá, a mí hay una canción de Mónica Pose, que ustedes ni saben quién era, pero divina si nos está viendo, que decía, por vos, he salido a la calle a buscar a cualquiera. He mordido mi almohada de rabia y de pena por vos, por la manera en que me hacías el amor. ¿Vos ves mucha novela turca? No, no, Mónica Pose, esa canción, yo escuchaba cuántas veces. ¿La tenemos? Dile la canción de Mónica Pose. Por vos, bueno. Ah, escuchan esto, sí. ¿Me la interpretás? Estúpida, te dijo Mechi. Estúpida. Esta es para Débora. Mirá. ¿Qué puede ser? Estúpida. Mirá. No lo intento más, estúpida, no. Mirá. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Canta lindo? Sí. Mirá, es alucinante. Alucinante. Las canciones de Mónica Pose, todas eran así. No voy a buscar para esta noche. Ay, no, no, es súper romántica. Yo quiero dar un aplauso al unificador que encontró esta canción. Bueno, vamos a la que sigue. Vanucci. Dios lo guarde en la gloria. Y el ogro con la mamá del ogro, Fabián, que se llamaba ahí el fútbol, vos sabés bien, Mirta. Sí, pero era de los ravioles. Sí, ¿te acordás el casorio o la Vanucci? No, pero ahí perdóname, ahí el pelastro fue él. Bueno, pero la suegra... Esta santa se la pasaba cocinando. No, pero la suegra terminó hablando pestes de ella, daba móviles, la destruyó a Vanucci, que escapó a Miami y a mansiones y cosas... Pero Vanucci comete el grave error, y ahí, para mí, la pifió de hacerle así a Malia Granata mostrando el anillo, de cuarta. Todo vuelve, decimos. Bueno, todo volvió. Esta es una, y una que me encanta y que estoy a favor de la suegra. A ver... Es un caso muy reciente porque ella está en streaming y hay un escandalete y reclamo de dinero y todos los condimentos. Es Camila... Mayán. Mayán con Macalister. ¿Por qué está hablando de la suegra? Porque Silvina salió a defender al hijo. Sí. Trató de contener. La chica quiere que la indemnicen. Y yo estoy cansado de muchas chicas que se van a vivir a Europa, Milán, a Roma, a pisos maravillosos, con hombres que ganan dos millones de dólares. Dice, me tenés que compensar por dejar mi carrera. Y ella era un promotora de turismo carretera. Pero pará. O sea, no era una carrera como para ir a cuánto querés que te compense. No importa. Era su carrera. Cada uno hace la carrera que pueda. Segura. Cada uno hace la carrera que puede. Ahora, pregunto. Pero no pidas un millón de dólares. Para nada, déjame preguntarte. ¿Puedes decirme el valor? ¿La justicia la ampara? Por el momento, no. Cabe recordar que no tuvieron un matrimonio, fue un noviazgo de cinco años, donde uno elige ir a vivir afuera. 22 años. Y ahora le reclama que en esos años lo hace porque la justicia la ampara. En tal caso, conmigo lees. No le van a pagar un beso. La justicia en este país ampara cada pavada. A mí no me digan nada, chicos. Yo me dicen sola. Hasta madre soy soltera. Pero lo que digo es, la justicia la ampara. Pero no me gustan las que dicen, van con el bolso de una bebida gaseosa, llegan a Roma. Vuelven con el carrion de Buitón y dicen, no, porque yo dejé mi carrera. ¿Qué carrera dejaste? Si ella era promotora, era la carrera de promotora. En este caso, banco a Silvina y a Macalister. Yo también. No, yo banco, lo que sí banco de las situaciones es, yo entiendo que a ella le haya dolido, que él se haya ido con su mejor amiga, pero el tipo se enamoró. Obvio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién es para un próximo programa ese tipo de relaciones? Porque una de mis mejores amigas se fue con un novio mío y a mí no me dolió porque estaba enamorada, pero enamoraron. En este caso, yo banco sí a Yanina Escrepante. Yanina Escrepante sí, porque fue una señora que se fue 10 años con él, le dio una vida y el pocho le debería haber indemnizado. Pero en esos casos que vas, viste, que es como el polvito del jugo de naranja. Ay, qué susto, Gabriel. Yo dije, esto se fue de tema. Yo digo polvo y la gente piensa mal. Esto se fue de tema. Chicas, polvo y polvo para tomar también. Seis años lo acompañó. Peor, peor. Yo sé que son sus... Peor, peor el polvo para tomar. Sacamos de acá. Estoy por chocar. Ayúdenme. Quiero salir de acá, todos. Cinco, seis años lo acompañó. 22 años. ¿Qué tenías que hacer? Ir a trabajar de promotora pinamata. Para afuera, no es tan linda la vida que llevan. No, no, no. Vamos con otra más que acá no hay... Imagínate que cada noviazgo reclame una compensación económica. Por favor. No, la ley la ampara. Cambiemos la ley. Ay, la ley ampara. Estamos hablando de casamiento. Esta está de parte de todas estas locas. No, no, no estoy de parte. Me está cargando a laburar. Yo laburo como una loca. Lo que digo es que la ley la ampara. La figura, pero no le van a pagar nada. Ya dimos nuestra opinión. Vamos al siguiente. Acá no hay suegra porque lamentablemente la suegra falleció. ¿Y se trataba la suegra? En un accidente donde estaba con un tipo y se mataron. Pero bueno. ¿Pero cómo la podemos destruir? Ya nos dio pena. No, no, pero bueno. La suegra acá era la reina. Ah. Megan y Harry. Lamentablemente este chico cometió el error de meterse con la mujer equivocada. ¿Por qué? Una trepadora. Una actriz trepadora. No quiere a nadie. Que decía que no sabían quién era ellos. ¿Enamoró? Ay, enamorarse. Nunca se enamoran de un verdulero. Esta bailó con él y no sabía quién era. A mí nunca me pasó. Siempre eran taxistas. Bueno, porque nunca bailaste con una princesa. Un progreso. Estás haciendo el boriche equivocado. No, no. Esto fue al esperanto de Londres. Se fue al esperanto. Se enamoraron. Se me parezca re feliz. Una trepadora. Pero no. ¿Cómo una trepadora? Trepadora total. ¿Por qué? Porque sí. Y aparte, ¿qué se dio cuenta? Cuando entró al palacio se dio cuenta que reina Xavía. Entonces eligió ser la reina mediática. Porque reina iba a ser quien lo merece. Kate. Que siga a la reina las indicaciones. Seguí tu Moira, mami. Y Moira no es la Moira Kazan. Es la Moira de los griegos. Es Moria, Moria. No, Moira Kazan. Pero yo digo Moira por los griegos. La Moira es seguir tu destino. Cuando vos te corres, te pasa eso. Pero para él le dio bola y además, digamos, él renunció la corona. Le dio bola y otras partes también del cuerpo. Renunció la corona por el... Pero él quiere volver. Está muy arrepentido. Renunció la corona si nunca iba a ser coronado. Lo sacaron carpiendo y el padre no le contestó el teléfono. Ese chico yo lo conocí. Cuando jugaba al polo, cuando venía a jugar al polo con Adolfito Campezo, aunque usted no lo crea, condujo un programa de polo. Y me acuerdo que cuando íbamos a la Martona, allí en Cañuelas, cuando venían... No te puedo explicar las cosas que hacía este chico. Además de disfrazarse de... Bueno, yo ya di mi opinión. Estoy a favor de la reina de Inglaterra y de Harry. Megan, volvé al barrio, Megan. Megan, escuchame, Megan. No, no hay que hacer en la realeza. Aparte, fijate que Megan, ni siquiera hablamos de la suegra. Vamos con la última. Yo estoy enervado. La suegra actual, la suegra es buena, la actual. Divina. Le mandamos un beso, la suegra. Rosita, beso. Rosa, beso. Dice, aparte, si tuvo ese bombón, ha de ser buena suegra. Yo te la banco. Bueno, vamos con el último, casi con esto terminado. Me está cosiendo el marido también. Un marochazo que para compartires. Bueno, vamos con el último caso. No hay que ser egoísta, madre. Dios te lo va a recompensar. Entregátele. Pero yo te apuro, te digo, está abajo. Y te vas corriendo, no lo querés conocer. Subo, subo, mi amor. Te lo baño y te lo mando bañado y todo. Mirá, vamos con el último caso. Shakira y Piqué. Totalmente a favor de Piqué y de su mamá, que tiene un nombre tan lindo, Montserrat. Esta también. Esta, uno tiene que darse cuenta dónde se mete. ¿Cómo te vas a meter con Shakira, Piqué? Está llorando. Tenía de unos escándalos. Había tenido juicio con Antonito de la Rúa. ¿Vos no estás de acuerdo con este sátrapa? Por supuesto. Pero no te enamoró. ¿Qué te dice enamoró? Le metió los cuernos del día que la conoció. Bueno, que... ¿Bueno qué? No, que bueno, ella tampoco era una santa. No, no, no me está bien. No lo engañaba, estaba partidamente enamorada. No, lo engañaba, lo engañaba. Parece que cometen un delito. Chica, hoy no es causal de divorcio. No, es verdad. Hoy no es causal de divorcio. Ella estuvo sobrevalorada a la fidelidad. No, no, pero ella no será fácil. Igual nunca me gustó esa pareja. El agua y el aceite. Mirá. Piqué era para otra chica, ni siquiera la que está ahora, que tampoco me gusta. No me gusta a nadie. Yo creo que Piqué está re preocupado. ¿Para quién está Piqué? No, me gusta una chica de su casa, buena. ¿Piqué? Mirá, las mujeres que se suben arriba a un escenario a revolver la cadera como esta no son para casarse. Divertibles. Salí de ahí, Piqué. Salí rajando. Piqué estuvo en México y anduvo con una venezolana hace poco. Bueno, lo bien que hace, que se divirtió lo mal que quedó. Pero bueno, conclusión, estoy a favor del 99% de la suelda. Escúchame, me voy con Jimena de la Torre porque no te aguanto más. Pero decime, ¿qué me vas a traer los viernes? Los viernes vamos a hacer acá el consultorio del doctor Amor, que Jimena también sabía. ¡Ay, te amo! ¡Gracias! Así que mandanos tu tema al teléfono. ¿Qué tema querés enterarte? Por ejemplo, si te gusta el quiosquero, ¿qué haces? Si tenés un vecino en el quinto. Yo te voy a dar pautas de todo, de cómo levantar, cómo enamorarte. Lili de Villacrespo en tu teléfono dice que va en Calle Akira. Perdón. Que no la tenga de nuera. El día que la tenga de nuera... Escuchame una cosa. Amo, amo... Era una sorpresa. ¿No me lo dijiste? El consultorio del doctor Amor abre todos los viernes y empezamos a escribir desde ya. Y consultas de verdad. Soy muy bueno asesorando en el amor porque a mí en el amor me va muy bien. Es verdad. Siempre he tenido lista de espera. Con esta cara y con este cuerpo, siempre he tenido lista de espera. Ay, está chupando esta mandarina. Yo nunca he estado solo. Si no conocen al doctor Amor... Siempre, ¿por qué? Por el oral. Porque hablo mucho. Que soy bueno en el amor.